¿Cómo entro a Steam sin salir de aquí? ¿Cómo que cómo entra a Steam sin salir de aquí? En teoría, si tú estás en llama de Discord y minimizas Discord, lo minimizas, Discord sigue funcionando, no se para. ¿Qué? Que si tú minimizas Discord, Discord no se para. No, creo que tengo que salir. Voy a tener que salir. Bueno, salgo de aquí un momento. ¿Pero salir de dónde? De la partida. ¿Qué te refieres? ¿Salir de la partida o salir de dónde? Es... Madre mía, qué lío tenemos aquí. ¡Oh! Tu copio ya se ha desconectado. Perfecto, pues ahora no nos escuchamos. Vale, le voy a dar... No sé si me está escuchando. ¿Te doy a invitar o te invito o no te invito? Eh... Sí, señor. Es que está mirando a ver cómo arreglar lo de la voz doble. No, no, ya lo he arreglado yo, ya lo he arreglado yo. Es decir, te tengo silenciado en el juego... No, te tengo silenciado... Eh, vuelve a invitar. Ya te he invito. Vale, en teoría, si tú te has silenciado en el juego... No hay problema, porque yo por Discord te tengo bien puesto. Y ya en cuanto tú, cuando me empiezas a escuchar doble, pues yo me muteo de Discord... Y ya... Y estaría todo. Dios, putas confediciones de sonido. Vale, entonces ahora yo me muteo de Discord... Para que no me escuches tu doble... Y si tú, en teoría, te has muteado del juego... Yo puedo escucharte bien. Todo, todo acuerdo al Keikaku. ¿Eh? ¿Me has escuchado? Sí, sí, te escucho. Un poco mal, pero bueno. Vale, vale. Por lo menos nos escuchamos, es lo importante. Háblame. Hola, 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 hola. Sí, 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 te oigo, te oigo. Vamos a ver. A ver, entonces ahora... Que tú me escuchas por el juego, además. Sí, sí. Vamos a cambiar la pantalla aquí. Pongo esto así. Buah, tengo que poner esquivar en Twitter. ¿Esto ya está? Sí, sí, estamos en el directo. Estamos ya en el aire. Procure empezar a volar ya. O, si no, la hostia contra el suelo va a ser muy dolorosa. O, si no, la hostia contra el suelo va a ser muy dolorosa. Portal dos, cooperativa. Hostia. ¿Qué pasa? ¿Tú cuántos... Acércate aquí. Espera, 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 que todavía no estoy ni en el juego. Estoy poniendo todo esto en orden. A ver... A ver... Esto por aquí... Vale. Espera, que esto lo voy a actualizar. Te veo tu ojo en mi cara. Y me asusta. No he comprobado ni cómo escucho en el directo. Me voy a pillar de que se escuche bien. Vale. Me dice... Menos 193 puntos de colaboración científica. Yo tengo menos 700, ¿eh? Joder, ¿qué has hecho? Creo que es por salir. Creo que es por salir, por alguna razón. ¿Por salir por dónde? Salir de aquí. ¿Qué por qué? ¿Cuál es el último que hicimos? ¿Cuál? ¿Cuál es el último que hicimos? Bienvenido, Mikel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te acuerdas? En el portal de... Se pensaba clavando un clavo. Ha soltado el martillo y me está abrazando el nabo. Ese chiste de que... ¿Qué ha pasado? Que no lo veo. Vale. Walls and Clav. El juego de... Estilo Danganronpa. De los jugadores Danganronpa. Sí, más o menos. Sé que lo estás jugando. Digamos que hay robots. Pero luego también... Hay un robot. Bueno, hay cosas. Digamos que luego en un momento dado... Hay una chica que está muy horny. Que quería... Vale. A ver, te reconoces esto de Influensta. A la mitad de los recuerdos principales. Pero esto es extra, ¿no? Esto no va a... Esto no es... Bueno, la cosa está en que la chica se acogió y creó... Un dispositivo para empequeñecer a la gente que lo llamó Nabo. Y durante varios diálogos todo el mundo estuvo en plan de... ¡Ay, adoramos el nabo! ¡Queremos el nabo! ¡Todo el nabo! ¡El tesoro es el nabo! Bienvenido, Rafael. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Qué raro siempre hablando de nabos. Hombre, siempre. Pero entonces esto es los recorridos extra, ¿no? ¡Ah, no! Entonces hay que volver. ¡Espera ya! ¿Pero esto no nos lleva a lo del principio? Sí, esto lo lleva al principio. Sí, nos lleva a donde el principio. Sí, pero... Pero para continuar me hay que pulsar eso. ¿Se oye más alto a Razaverak? Vale, un salito ahora lo soluciono. ¿Qué? Que se te oye más alto. No pasa nada. Es que yo tengo puesto el 200%. Tenéis 200% a Razaverak. Ahí está. No, es porque... Es por mí me ha dado Dios a la voz. No, no, no. Es que yo he subido... Como no se ve mucho, he subido los volúmenes un poco. ¿Cómo me ha salido los cojones? Ahora mismo es una cosa muy rara, porque se supone... Se supone que... Este... Yo le oigo por el juego... Sí. Pero él me oye por Discord. Ya, digamos que Portal 2, Cooperativo y Steam tienen una configuración muy extraña. Porque por algún motivo te pilla el micrófono directamente y te escucha por él directamente. Entonces, lo que hemos hecho ha sido yo silenciarme en Discord. Razaverak me escucha por el juego, él me habla por Discord, él está silenciado en el juego y vosotros lo escucháis por Discord. Así un poco... Ahora lo somos 200% porque le salió del nabo, correcto. Supongo que habrá que ir a esa especie de cosa de ahí, ¿no? Es por aquí. Métete en un agujero. Sin G. Métete en un agujero sin G. Pero esto no es lo de los recorridos. Tiene coña que no me lo he visto. Ya, bueno... Te tardará en salir probablemente. Sí, pero es que tiene mucha coña que la tercera de Heaven's Field selecciona un recorrido y dirige todas las cámaras de ensamblaje. ¿Qué botón? ¿Derecha o izquierda? Vamos hacia la derecha. Que le oigo donde tú estás mute y el otro escucha donde yo mute y facilito entender. Correcto. Pero... ¿Esto qué...? ¿Arte, terapia? ¿Recorrido cobertivo seleccionado? ¿Pero esto es lo que tenemos que hacer a continuación o esto es algo extra? ¡Arte, terapia! Será por el otro sitio, ¿no? Es que esto tiene pinta de que no es lo que tenemos que hacer. Sinceramente. Que ya ni me acuerdo los controles. ¿Cómo funcionaba esto? Es que por aquí creo que no es, ¿eh? Rasa, ¿verdad? Te lo digo en serio. Creo que esto no es. Me parece que esto no es, ¿eh? Que nos estamos equivocando. Advertencia. Los controles extras están disponibles a terminar los controles principales, me dice a mí. Me parece que esto no es. No se habrá que entrar ahí, ¿eh? Porque no veo ninguna... No, pero está la... Joder, mira, si es que hay que ir ahí arriba, mira. Azuma arriba, la parte de arriba. Ahí pone tres. Estamos en el... Hicimos el uno, que es trabajo en equipo. Hicimos el dos, que era más y velocidad. Y el tres está ahí arriba. Puente de luz sólida. Hay que ir hacia arriba. Lo que pasa es que ¿cómo llegamos hasta ese punto de ahí? ¿Cuál? Que hay que ir hacia arriba. Puente de luz sólida. Ah. Anda, la verga. Vale. Pues todo solucionado. Es que somos idiotas. Ya, es verdad. Si venís aquí a buscar cooperación, no la vais a encontrar. Por eso el título de dos robots sin coordinación intenta superar... Es que en realidad entre mis dos neuronas y sus dos neuronas sumamos tres neuronas. Ya. Y da gracia que sumamos neuronas para poder sobrevivir respirando y comiendo. Porque si no, tendríamos un problema. Ay, por Dios. Esto va a ser jodidamente mal. jodidamente mal. Ay, por Dios. jodidamente mal. Como Wilson Cloud, que los robots tienen más empatía que los humanos. Me pregunto cómo se olvida diario. Y te sorprendería la respuesta, Rafael. Y te sorprendería la respuesta. ¡Uy! Has muerto. Ja, 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 ja. Yo mientras voy a intentar contestarme con esta espada de rayos tamaño tamaño XXL. Vale, a ver si me acuerdo cómo juntar los portales. Vale. Que morir no es la solución. ¡Guau! ¿No es la solución a todos los problemas? Yo pensaba que sí. Iba a quitar el... Iba a quitar el portal, pero igual mejor no. Vale, creo que va a ser ahí abajo. No sé si cortas el portal. Espera un momento. ¡Córtalo! ¿Quieres saber lo que ocurre? ¡Vale, verga, a la vid! ¡Ah! ¡Aaay! ¡Hostia puta, qué bueno! Que lo soluciono. Pues pensaba yo que iba a salir mal el tiro y que me iba a morir, también te digo. Sí, ahora... Ahora está el problema. No, no hay ningún problema. Ahora le tienes que... Tiene que haber una... O sea, no piensa en esa idea. Aparta, maldito gordo. ¡Eh! Eso es racista. No es racista. Eh... 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 Sí, ese es el problema. Que hacemos cosas y funcionan. Te sorprendería también, la verdad. ¿Han? Creo que ahí falla algo. ¡Ah! ¿Podemos volver hacia atrás? ¿Y cuál no? Espera. ¡Ah! Claro, portal. Sí, tiene sentido. Estamos jugando un juego que se llama portal. ¿Por qué no podemos atravesar portales? ¡Ja, ja, 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 ja! Tiene sentido. Yo no pensar con claridad. Ahora mismo no estoy pensando. Sí, pero como al principio el juego que se nos bugueó, ¿te acuerdas? ¡Tatatata! ¡Hostia! ¡Ale, verga, la vida! ¡Uy! ¿Dónde estás? Hasta el infante y más ayer. ¡Uy! Vale. Muy bien. Ahora que podemos pasar divertido. Pasa por esto. Por los dos cooperativos y se vuelve a hacer por Telerandom y esperar que lo solucione y que solucione solo. Pues sí, creo que es la mejor inscripción que podíamos hacer. Vale, creo que eso lo voy a hacer. Hay algo... Mierda, mi punto débil. Pensar. ¿Es solo tu punto débil? Pensé que era nuestro punto débil. Vale, creo que eso es lo que hay que hacer. Si yo pongo este portal aquí, intenta tú saltar hasta ahí. Bueno, mejor te lo coloco aquí al lado. Pero es verdad que no. No. Salta. Salta. Espera. Se deshacen porque hay arriba una... No sé, no puedes crear portales porque arriba se te deshacen. Pero sí que... Ahí estás. Estoy aquí. He llegado. Pero necesitamos una bola. ¿Necesitamos bolas? Pues no tengo... ¡Ah! Mira, aquí hay un este para bolas. ¿Pero cómo se activa? Buena pregunta. ¿Y la solución a eso? No la conozco. Hostia, pues... Por ahí llevan mi... Mira, ya sé por dónde es. ¿Ah, sí? No, es una ventana. Hay una... Aquí hay un botón. ¿Dónde? Tengo que coger de alguna forma. Igual tienes que crear tú un portal. Está desviado. Vale, te lo voy a... Tiene que estar ahí. Vale, pues si saltas, te lo activo. No, no, tienes que meter un portal ahí. Porque lo tienes desviado. Pero salta. Cuando me digas que has saltado, yo le doy. No, 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 no. Llego bien. ¿Cómo se llegar bien? Bien. Ya estoy. Bien. ¡No! Es que te vas a chocar. Bueno. ¡Ah, vale! Coño. Estás bien. Vale, salta. ¿Has saltado? Ahí te he visto, salta. Bien. Estás bien. Con la cabeza te has dado. Es bastante fuerte. Sí. Tú siento bien. Pero bastante fuerte. Dios, somos los peores cooperativos del mundo. Me cago en la hostia. Encima tiene coña porque ahora mismo estoy un poco pachucho. No, pero eso te ha dicho que si no querías hacerlo... De la cabeza. Que si no querías hacerlo, que lo podríamos haber hecho otro día. Bien. No, mira. Au. 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 No, no. Tampoco podrías. No puedes saltar. Porque es... Porque te chocarías. Quita el portal, anda. Que se... Eh... Igual mejor todavía no te lo pongo en la cabeza. Supongo que será... No sé si es por lo tarde a algunos, correcto. Igual habrá que... Que, 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 que... Ah, espero... ¿Cómo has conseguido esa pelota? No sé si tenía que hacer eso, pero... Pero, ¿cómo has conseguido esa pelota? ¿De dónde ha salido esa pelota? Si no te he visto poner ningún portal... La pelota, arriba. Ya la he activado. Pero... Igual necesito un portal. Igual necesito yo lo mismo, un portal aquí, de ayuda. Au. 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 Es una pena que no me esté escuchando. Pero alguien te ha sacado el Moemo de Kiun. A ver, vuelve... ¿Vuelve a saltar? No, sí, sí. No sé cómo lo hizo. Ya ves que a Ter le gusta el nabo. No sé cómo coño lo hiciste. Pero, hostia. ¿Cómo lo ha hecho? Ah, sí. Hay una cosa muy fácil. Simple... Cuando estaba en el aire... Yo cogí y me movía. Me movía y lo de la bola... Cogí y antes de caer... Y antes de que me chocase con eso... La tuve lo más lejos posible de mi cuerpo... Y la dejé caer. Física aplicada 101 al rato el juego, ¿o no? Es lo que tiene. Y encima en este juego viene muy bien que saquemos a Pochi. Porque realmente, como somos robots... Somos mejores personas que los humanos. ¿Has dicho que no te he oído bien lo último? Que, como en este juego somos robots... Que tiene sentido que usen la carta de Pochi. Porque somos mejores personas que los humanos. Haqué un poco de física con más física. En efecto. Y además lo sabe la que sabe de física. ¿Has oído? Tenemos que esforzarnos especialmente para fallar la siguiente. Bien, agua que más... Y así, amigos, es como hemos sobrevivido hasta el día de hoy. ¿Cómo se hacía eso? Así. ¿Cómo era lo de... Esto. A verga. Me encanta ese botón. 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 Venga, activame una vez. Ah, sí. Supongo que es así. Con ustedes y su habilidad para sobrevivir. Ni te imaginas. Esto. Bueno, pues ya tal. Tiene que haber... Es muerte. Tiene que haber muerte. Sí, tiene sentido que haya muerte. A ver. Puede que cambiarla para esperar. ¿A cuánto? Hay más cerca a lo mejor así. Pero no... Como tú lo pongamos más cerca. No hay nada que podamos... Por aquí. Estaba en Google Shift como en Minecraft. Para acercarme al borde. En plan... Pero si yo también pongo... ¡Hostia! Me muero. Explotaste. Ya. Es decir, si yo también pongo un portal, pero no veo cómo poner aquí un portal. No puedo hacer nada, ¿no? Mira, me veo... Portal no conecta. Nanananana. ¿Cómo que no conecta? Conectame esta. Creo que hay un poco de agua en tu robot. Sí. Toma, pata en la entrepierna. A ver. Igual entre estos hay algo que podamos mirar. No puedes echarle aquí. ¿Cómo echarle aquí? No, no. Aquí no se puede echar nada. Todo esto es para en negra. Se puede echar justo ahí. A no ser que... Vale, vale, vale. Sustituye ahí. Sustituye ahí. Eso te iba a decir. Quítame eso ahí. Así. Ahí. Bien. Vamos avanzando con no inteligencia. Vale. Y ahora tengo que meter yo uno ahí. Habrá que hacer el mismo truco. Tú le metes ahí. El portal truco. ¡Hostia! Mierda. Te has muerto ya. Me caí. Y necesito un portal ahí y otro ahí. Y ahora... ¿Por dónde caminas? Oblígame a ver por dónde camino. A lo mejor nos hemos pasado. Igual no podemos volver a subir. Creo que tienes que bajarlo un poco. No tan bajo. Ahí está. Es un roto bajito. No miras el suelo. Ya, tío, es lo que pasa aquí. No miro nunca. Pero... Ya está. Si esto ya hemos llegado al final. No más pude. Lo peor es que no se lo puedo rebatir a glados. Tiene razón. Lo peor es que tiene razón. Lo único para ella es que lo empiezas. Pues te sorprendería como en persona que había un puzzle súper difícil de unos portales de colores... No, de unos portales no. De unas puertas de colores o algo así que me dijo Mikel y Descater que habían estado... ¿Has dicho de persona que no te he oído? De persona 5 Royal que en el último palacio había un puzzle con puertas de colores. Y Mikel y Descater me dijeron que habían estado súper intentándolo mucho, que les había costado una hora completar, no sé qué. Y voy yo en tres golpes de color y me lo pasé. Y me dicen, pero ¿cómo? Y yo no sé. No he pensado. Ha funcionado. Hago cosas y funcionan. Es como mi vida normal. Hago cosas y pasan cosas. Va a ser un poco difícil esto. ¿Estás seguro? Yo estoy. ¿Qué pasao? El baile del robot. No, no, mi cabeza. Hasta va a tu entropierna. Me diste la cabeza. Bueno, creo que hay que coger el botón. Ese botón rojo donde pone no tocar hay que tocarlo. Tocar. Soy el personaje bobo de la serie que resuelve todos los misterios por pura cosería cósmica. Sí, ese soy yo. Ah, ya sé lo que hay que hacer. Joder, Dios. Me parece que no. Oh, no. ¿Ahora? Me parece que no. Algo por tengo que estar ahí. Tíramela, tíramela. Te tiro mis bolas. Ya tengo. La tengo. ¿Puedes ir aquí? Cógemela. Te cojo la pelota ahora. Y ahora supongo que podré... Pensaba matarte, pero no. Vale, pues ahora supongo que habrá que hacer... El baile. ¿Por qué? Mira quién está aquí. Mira qué joder. La pelota esa ahí me la pongo, eh. Bueno, supongo que... Ahora, ¿qué hacemos con la pelota? Vale, ya sé lo que hay que hacer. No sé si puedo hacerlo desde aquí, pero en principio... Hay que... Yo cojo y le doy pot. No. No pasó como yo quería. ¿Qué pasase? A ver, si yo era en principio y le doy... Hay que poner uno ahí. Y le doy a... Ahí no. Uno ahí. No, 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 no. Tiene... Hay una arriba. Este sale de ahí. ¿Dónde me has dicho que tengo un portal? A lo mejor... Ahí. No puedo. O al menos... Mierda. No se puedo, no llego. No, no se puede. Uy, un segundito. Vale, me vais a dar un segundito. Voy a hacer... Una cosita y ahora... Y ahora vengo. A ver, me voy a silenciar de aquí. Me voy a silenciar un segundito que ahora vengo. Nada, tardé cinco minutitos. ¿Lol? Hostia, mirad esto. Está a punto de caerse. No, eso no se dice. No. No me voy a silenciar un poco. no, eso no se dice no se puede hablar mal de la gente cuando no está presente sí, sí, sí porque al menos se enteran de lo mala persona que eres y así te pueden rebatir ya estoy de vuelta ya está todo jugamos esto una vez hace un par de meses un par de semanas y fue un poco parecido no saber qué hacer y estar haciendo el chorro todo el rato y yo intentando quitarle la cabeza así y el vídeo si no recuerdo mal estaba en el canal de YouTube si te interesa aprovechamos el spam todo lo que jugamos en Twitch y luego siempre se queda resubido en el canal de YouTube ¡oh no! ¡oh no! súbete el volumen un poco ahora me subo ahora me subo un poquito más el volumen pero sí básicamente la primera vez fue un poco parecido vamos a ajustar un poquito de aquí esto tira un poquito más de aquí y ahora yo cojo me vengo a ah sí ahora que lo pienso ¿cómo llego ahí? espera, espera sin matarme yo ahora mismo no estoy viendo el juego estoy mirando el micrófono ¿qué estás haciendo? subiendo un poco ¿deber agua? que me ha bajado el micrófono sí, me ha bebido agua y además por algún motivo el micrófono ha dicho ¿sabes qué? estaba en 95 para poder escuchar bien porque lo tengo un poco lejos ¿qué te parece si me pongo en 80? y yo ¡ah! ¡precomprensible! a ver es que yo ocurriría que a veces las cosas las cosas del ordenador se cambian solas sí es que a resolver yo tengo pruebas pero tampoco dudas es que a resolver que tengo puesto con un volumen súper alto porque como no sé cuándo a ver si ahora está un poco más equilibrado como no sé cuándo cómo funciona esto pues ya está no tiene vida propia no es que tenga vida propia es que por un motivo se me cambian cosas vale ¿tienes las pelotas? creo que lo hemos perdido pues bueno comenzamos de cero hey ¿qué pasa? estamos de vuelta en Portal 2 Cooperative Bond bueno volvemos a hacer vamos a hacer la práctica una aquí y otra aquí una ahí y otra tengo que pasar por aquí venga y ahora tienes que cogerla cojo las cojo las pelotas tírame tu pelota estoy dámelo en la cara ahí está bien aunque te hayan dicho que no es un disfarso mentira siempre es una solución y ahora tú tienes que pasar por ahí yo te doy la pelota es verdad ah mira ya le dejo yo ahí está ¿podías haber hecho eso? sí el proceso puede mejor agarra la bola y úsala con cerebro ¿cerebro? ¿cómo se nota que eres nuevo? aquí el cerebro no existe el cerebro ¿qué es eso? ¿se utiliza? ¿es un órgano útil? o sea pues la verdad es que sí que es un poco el agua de diarrea y ahora me da un poquito de asco la verdad a ver no, no esto es agua industrial esperen ¿no habrá ahí arriba un? espera sí te iba a decir ponme ahí un portal ¿no habrá por aquí algún tipo de cosa? a ver yo sé creo que ya se le hay que coger aquí y otro ahí vale entonces ponme uno ahí yo hago ahora mismo esto ¿puedo hacer? no uno ahí sí, sí quería hacer un plataformeo ya, ya, ya pero espérate si ahora mismo tú activas esto no sí pero si lo pongo ahí no sirve de nada es decir no ah mierda ando esperando y te sorprendería el que tiene las dos soy yo ya ya sé ya sé cómo hay que hacerlo andate a la verga claro los portales los portales supongo mierda supongo que tienen razón hay que usar los portales el juego se llama portal que raro que en un juego de portales hay que usar portales porque pensamos que yo yo pensaba a mí me había dado una pistola y yo pensaba ah claro hay que hacerlo esto es un shooter hay que hacer como lo que es un shooter es un FPS hay que hay que hacer esto es como el FPS del Doctor Extraño coger y hacer portales y cortar a la gente por la mitad ¿hay un FPS del Doctor Extraño? ¿qué? hay un ah no 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 lo he dicho porque tú te acuerdas en Endgame que había una escena no no en Infinity War había una escena que cogían y cortaban la mano la mano a uno con los portales pero luego con Thanos se olvidaban de eso completamente pues no me acuerdo que hace mucho si lo habéis visto conmigo si si otra cosa es que me acuerde ¿cómo tú te has dado una hostia? puzzles para niños 10 menos 10 yo sé ¿cómo? puzzles para niños 10 yo sé pero se verá que cero ah vale ya lo he pillado a ver ah vale ya sé lo que hay que hacer ya sé lo que hay que hacer me vas a permitir que quites tu sucio portal y coloque ah no espera necesito tu sucio portal yo no quiero yo no lo voy a usar vale la cuestión es que hay que colocar aquí un portal en mitad del este para eso habrá que ah vale tendrás que jugar tú aquí no sé cómo se marcaba ¿con la F? con la F no lo sé con la F para poder así hacemos el Gennetzer Gennetzer de verdad que me rindo de la risa con estos dos no no tranquilos y para eso estamos para no te piensas que que nos sentimos ofendidos yo estoy aquí porque cobro de verdad correcto yo estoy aquí porque cobro entonces lo colocas arriba hostia y ahora mierda que no se pulsa hostia mira puedes hacer puedes hacer una pared y ahora que estoy aquí no sé muy bien que hacer ya sé que hay que hacer ya sé que hay que hacer hostia mierda mierda ah espera un speed portal un speed wagon ah espera 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 y si no me he movido por aquí ahora hay que tengo que pasar otra vez por ahí bueno a la verga la vida yo te iba a decir igual desde aquí arriba puedes poner aquí un portal en esta plataforma que va yo creo que no es así inténtalo inténtalo no 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 yo creo que es uno ahí y otro ahí si si pero después de eso como llegamos si no no sé si me explico espera voy a intentarlo no funciona vale no funciona con el portal en la casilla superior de la diarrea y ya muy bien ahora tenemos un problema cual es la casilla superior de la diarrea hay mucha diarrea que te refieres creo que sale así si haces no encima del portal vamos a probar ahí hostias vale que la solución es más sencilla que todo eso vale ven aquí al centro ven aquí pon tu portal amarillo aquí arriba que igual ambos tenemos retraso mental que igual se te apeta el micrófono pero bueno creo que disco lo ha dicho mejor le vamos a silenciar la risa si pues ahora tengo un problema no entro pues quita el portal o adelgaza gordo no soy alto hostia como te agachas nunca lo sabrás nunca lo sabrás vale ya lo sé con control con control estoy retraso mental no ocupo en pensar eso ya tío cualquiera que piense eso es que nos estaría ofendiendo a nosotros y al colectivo de nada técnicamente no es verdad fuera de mi cubículo este es mi cubículo largo de mi cubículo este es mi cubículo este es mi lugar seguro de nada Miquel muchas gracias gracias de antebrazo por dios ¿cuántos niveles de cooperativo dices que hay? creo que hay 6 dios no se recuerdo en un par de robots que les dieron el doctor Eggman de Sonic sí el cuadro y el redondo se parecen ustedes pero eso era de Sonic X ¿no? no no esos eran a ver había dos que eran de Sonic X pero luego en los juegos de Sonic hay un par de robots que son amarillo uno amarillo cuadrado y otro redondo rojo que también les sirven que también son como súper estúpidos empecemos a la verga a la verga ouch 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 vale ya paro ya paro ya paro tengo que quitar los portales no puedes quitar los portales no se lo estuve solo es para la actualización del sistema correcto ah vale que no se puede llegar oh vale creo que eso lo que hay que hacer toma si y no correcto ahora yo estoy jodido que va mantén para vista del compañero perfecto ahora yo puedo ver lo que tú haces oh no no mi historial vale tranquilo o también puedes girar en el aire si eso lo que he hecho hacer ahí un salto lateral inverso si pues ahora como hacemos no no hay portal no hay portal hay un portal ahí ah pues ya no me pues ya está uiiii no me voy mierda que has intentado hacer que te quito el portal que has intentado hacer bajito que te intenté quitar el portal para si te caías si nosotros lo tiramos eso y los bajos que nuestras hacen eso correcto solamente nosotros podríamos dominar uy que me voy para lo contrario espera no ese no es el lado ese no es el lado contrario ah si si que por aquí como era lo mismo de antes se iba a decir me he equivocado y salió por el lado contrario pero no no si es el mismo camino creo que lo hemos bugueado otra vez no 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 de verdad de verdad este es el camino correcto que creo donde estás abajo ya me he tirado así que si no había que tirar estoy jodido y ahora como salimos de aquí es una buena pregunta a ver tiene que haber algo que no nos hemos fijado igual se puede ah espera igual se puede atravesar esto con ah mira se puede atravesar vale ya está ya está los portales los portales acuérdate eso se va a envolver meme de canal ¿verdad? no sé tenemos que hacer un meme con los portales recuerda usar los portales espera ¿dónde estás? me he tirado ¿te has tirado? si ¿no te has dado cuenta que puedes hacer rappel con esto? ¿cómo puedo hacer rappel? si puedes haber bajado pi 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 el juego se llama portales ¿cómo lo superaremos? con saltos iremos con el estilo Mario ida con el nabo tienes que verte por dios aunque no te veas la serie pero tienes que verte bueno ya lo subiré uno de los capítulos que te diré de Walls & Cluck que todavía está en Twitch que creo que es el un suelito que si no me equivoco es el el videos vale el que pone atemos todos los cabos completando los niveles ese te lo tienes que ver es de la parte del final es el final únicamente así que si solamente te quieres ver el final adelante y descojónate con el nabo tío descojónate ah sí creo que para esto tienes que meter uno aquí y otro aquí me imagino eso ahí y ahora ahí venga andad o a lo mejor no cabes es que estoy es que yo estaba en una raíz y está el señor yusef orientándose por los diálogos del nabo abrazamos el nabo amamos al nabo y a ti es que fue lo mejor es que fue lo mejor a la verga hostia que me mato el portal desapareció y todo eso fue a la mierda era yo real que hace el instante faltan puzzles y todo esto era parte de mi plan perfecto de mi kekaku postata kekaku significa la mayor decepción que me pegué con esto de Zno fue descubrir que no tenía que mi traducción no tenía esa combinación de palabras esa fue la mayor decepción que me pegué con era serio que estaba perfectamente traducido ¿Dezno perfectamente traducido? si no habían puesto todo de acuerdo el kekaku kekaku significa plan no me decían eso si porque es que era de una traducción inglesa que decía all according to kekaku y ponía translator's note kekaku means plan bienvenido ink y si que me lo vi en inglés solo por la coña bienvenido ink wow porque eric está haciendo crecer con josepe no esta rosa verá a ver tienes que activar tu portal si o si mierda pues creo que ese no era el portal creo que no ahora hay que suicidarse no 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 hay que suicidarse la suicidación no es una opción me has quitado el portal rosa verá que ha abierto el portal la madre que te ya está seo el tintas vale todo tuyo ábrenos la tinta vale hostia que me matan la madre que te me has matado no rosa tiene voz de eric dicen que digas coincide coincide a ver si que es verdad que veo veo muchos de sus videos yo los de eric sigo me los veo si 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 pero mas mata suele pasar si cuando tu bueno ahora tu va que no lo tienes que dar tu al portal al rojo a donde aquí ah vale hay un adito comunista entonces yo activo esto me cago en la madre no puede ser 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 estip no puede ser me trae fusión cuando tu tardaste 5 horas de día porque te da miedo jugarlo correcto joder tío que bueno yo he tardado años en pasarme en ese juego años ya está la madre la madre que viene de este juego en compañía en el top favor eso me ha tripus en la madrugada no ya no se escucha pazos quien es pazos si me habláis de otros creadores que no conozco a nadie que yo conozco a jeffar a eric y a poco más de los que me habláis creo que esto no va a ningún sitio si al principio la vida tampoco va mi vida tampoco va a ningún sitio pero bueno sube el volumen a cabra voladora quien es cabra voladora creo que me dice a mi como se llama raza ah vale pero se le sube el volumen un poco se le escucha abajo a raza verac déjeme se le escucha abajo a raza verac le tengo que subir un poquito el volumen es que a veces discord tiene se le corta ah no pero eso no sí te iba a decir eso no es cosa de que esté el bajo o lo que sea eso es cosa de que discord por algún motivo a veces te corta risas te corta volúmenes altos te corta cosas no esto o sea se lo voy editando pero se le corta sí pero eso es cosa de discord no es cosa ya de de su micrófono y nadie es es discord discord siento discord básicamente eh creo que creo que bueno creo que lo hemos liado eh no no si si lo hemos liado tienes tengo ángulo aquí pues dale si tienes ángulo no no es para no 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 sí porque un portal aquí intentando hacer que esto funcionase bien y aún así tampoco funciona muy bien aquí le tengo metido un portal y el otro de luego el otro podría ser aquí o o aquí aquí no puede ser y más bajo no puede ser porque está ya lo más bajo posible tenemos que revisar lo correcto tengo fe en ustedes y que pueden hacerlo mucha fe tienes en nosotros a no ser que eh podamos ay tienes que que tengo no lo sé pero está a punto lo tengo en la punta de la lengua y no sé qué cojones hay que hacer esa no es una frase bonita si joseper como lo supiste a ver espera si activo está aquí sirve para nada si activo está aquí sirve para nada si activo está aquí sirve para nada me podría hacer el salto a ver la madre que del cor no he hecho nada no he hecho nada me puedo lo puedes creer en lo que no se ve y yo no veo que son muy inteligentes pero lo tengo pegada hostia puta hay una hay una plataforma abajo leí pardísima pero pardísima ¿qué hiciste Inc? ¿qué hiciste ahora? Inc borró la carpeta Sisten32 no peor Inc borró todo el porno todo el porno nooo todo menos el porno todo menos el porno todo menos el porno Inc monstruo oh monstruo A ver, hay que saltar hasta allí. Perfecto. Me da risa ver ese Yusuf, pero no sé cómo. Es horrible. Según aquí... Dije que me gustaba el Vice en un grupo de Fire Emblem. Monstruo. El tanque de Valkyrie. Si hago esto así... Mira, tenemos a Yasuo. ¿Nos sirve de algo? Mira, no tenemos eso. Lo tenemos cuando no podemos ni pasar ni chocarnos contra él. Bueno, no se sabe. El porno está ahí. Bien, bien. El porno está seguro. Espera, tengo una idea. Intenta... Tenéis una polla láser correcta. Tengo que decir, intenta poner ahí un portal. Aquí. Vale, y ahora ponme otro portal justo donde quieras. Aquí o en el otro lado. Voy a intentar hacer una cosa. A ver si me sale bien. Un segundito. Por favor. ¿Esto puede salir bien o muy mal? ¡Y ha salido muy mal! Era cincuenta cincuenta. Peekabook táctico. Quería intentar una cosa y salió mal. Tiene sentido. Igual tenemos que usar los portales. ¿Has probado a usar portales? ¿Has probado a usar portales? ¿Tiene este maravilloso juego llamado portal? A ver... ¿Tiene que haber un portal ahí? ¿Hay que conectar un portal ahí? ¿El circuito cincuenta? ¿El universo en el estupezo humano es un máximo esplendor? Correcto. ¿Tiene que haber un portal donde tiene algún portal? Aquí hay un portal. ¿Cómo te has metido ahí? Una pregunta. ¿Cómo te has metido ahí? ¿Cómo te has metido ahí? ¿Cómo te has metido ahí? Bueno, ya que estás ahí, ponte ahí. Quédate ahí. ¿No? ¡Espera, espera, espera! Vale. Tengo una idea. Tengo una idea. A ver si funciona. Puedes... Vale. Ponte lo más cerca del amarillo posible y salta. No sé dónde estoy. Creo que estoy a medias. Creo que estoy en el amarillo. Salta, salta, salta. No. Intenta eso. Ponte en el amarillo y salta. Hacia el vacío, pero salta hacia arriba. Y te voy a poner un portal. ¿Estás preparado? Una. Dos. Y tres. ¡Pero no saltaste! No saltaste. No saltaste. No saltaste. Salté, te lo juro. ¡Espera, espera, espera! ¡No, no, no! ¡Vuelve para atrás, vuelve para atrás, vuelve para atrás! ¡Vuelve para atrás! ¡Ya está! ¡Me cago en la mierda! ¡No me jodas! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡Te odio, juego! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Tu puta física de los cajones de... ¡El portal tiene guacamecones físicas! ¡Portal tiene guacamecones físicas! ¡Portal tiene guacamecones físicas! ¡Pones el puta portal y no llegas! ¡Y lo pones debajo de tus pies y llegas! ¡Portal tiene guacamecones físicas de guacamecones! ¡Portal tiene guacamecés! ¡Cajao en la puta! ¡Vale! Ahora que ya has ragueado ¿Qué hacemos ahora mismo? Vamos a ver ¿Cuál es? No puedes... A ver... Pudles 500 más y 0 Correcto Joder Que no puede ser, tío Vale, hay que colocar eso Probablemente ahí A ver, no puede ser Aquí no es ¿Y si...? Vale, vete por... ¿Cómo es que no puede ser así? Vete para allá Vete para allá Vete allí ¿Hacia dónde? ¿Hacia ahí? Sí Me meten en el rincón de pensar Sí, vete al rincón de pensar Avísame cuando te hayas pasado al otro lado ¿Has pasado al otro lado? Sí, estoy en el otro lado Vale Pasa Sube por ahí Intenta llegar a la parte de arriba Intenta llegar ahí Arriba del... No, arriba no A donde hay que pasar la zona Un justo debajo tuyo Aquí Intenta llegar aquí Voy a saltar Bueno, no veo un ángulo claro ¿Desde la esquina no puedes llegar? No, porque va hacia arriba Muy hacia arriba Pero está pegada a la pared ¿No puedes llegar tampoco? A lo mejor A lo mejor Ahora Debe estar esperando un poco oxitocina Portal amarillo en el de abajo Y lo tiene ¿Portal amarillo en el de abajo? Más que te el portal Es que creo que hay que subir de aquí Ponemos nerviosamente a mí Pon el puente No tengo ya ya el poder del puente Me lo han quitado el puente poder Me quitaron el puente poder Ahí No creo que lo intentamos A ver Espérate Si hago No llego Ahí está Vale Pasa Llega, llega, llega Y ahora Está arriba del todo ¿Qué hago? ¿Seguro que no puedes llegar a esta zona con un saltito? Yo lo veo muy difícil ¿Pegándote a la pared? No No hay po... Ahí no Vale Pues El otro puente ¿Qué puente? El otro puente es este puente Hacemos este puente Solo hay un puente ¿Ya qué puente hacemos? No hay ningún puente Ese Yo estoy insultándoles con amor Es que no se puede Se meto yo siendo de ellos Lo pere que no lo nuestro Lo pere que no estamos No lo estamos ni intentando Creo que ya sé Ya lo sé Es que somos Quita el portal Quita el portal No Que nos matamos Que nos matamos Hay un ángulo Creo que ya sé cómo es Quítalo Confía en mí ¿Tú confías en mí? No Tengo un portal Al otro lado Que nos dará en un salto Dice Rejo en la plataforma arriba Y ya morí en la del sol Y sale volando Confiaremos en ti No puedo quitar el portal Ahí pondré el portal ¡A la verga la vida! ¿Qué juego? Yo morí porque se sintió tu portal El retraso es intenso Faltó potencia ¿Tú crees que faltó potencia? Creo que faltó inteligencia Sí, sí No, 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 no Faltó potencia Yo creo Sí, puede ser Lo peor es que Lo intentamos hacer de verdad O sea, que esto no parece Que lo estamos haciendo mal a propósito Que lo intentamos de verdad Me cago en la puta Estoy desintento de asesino Pero estamos meditando ya No puede ser Que me lo quita siempre Y otro aquí Hostia, te cago en la hostia Tía, ¿eh? Portal 2 es el interactions De los juegos de puzles No, ya Me cago en la puta Espera, que tengo que activar yo el portal O lo activas tú Activa tú ahí el rojo ¿Uno aquí? Ahí no Ahí El rojo Ya da igual Da igual ya Vale, ya lo activo yo Entonces tú tienes que activar ese rojo ahí Y el amarillo abajo Vale Vale Entonces ahora Ven conmigo A este cuarto Tengo miedo Ah, bueno, espera Espera, no, no Vete, vete Fuera, fuera Fus, fus No, no La otra vez no funcionó La otra vez no funcionó No, no, no Sí, sí Ah Y entonces si ahora yo hago esto Te puedes darle aquí ¿A dónde le puedo dar? Vale, verga, la vida ¿Has llegado? No Sí Y ahora si te pongo ticket in portal Intentas llegar Por fin Ya está Solo faltaban neuronas Aleluya Aleluya, sí Qué desesperación No, porque Esto es lo que decía un osito de peluche Correcto, la desesperación no era Monokuma Éramos nosotros Sigo sin entenderlo en lo de Danganronpa Sigo sin entenderlo Cómo una cría consiguió destruir el mundo Monokuma Digamos que el sexo vende Tiran dos más tetas que las carretas Sigo sin entenderlo ¿Por qué una obsesión con los ositos? Ya paro Quiero probar yo también Bien Bien La sesión del dolor Hostia ¿Dónde estamos? Esto es mi sesión del dolor Hola, ya he llegado Ya me ha pasado el puzzle Lo que no sería meca hacer eso Yo le he dado a saltar Y ha funcionado Funcionan cosas y pasan cosas Estaría bien que pusiese Bueno Estaría bien que vinieses No sé muy bien qué hay que hacer Estaría bien que llegase Voy a hacerlo con estilo Funciona cuando no piensan ¿Qué cojones has abierto ahí? Bueno, yo quería que fuese sin portal Pero bueno Ya, nada Ahí está Pues si acaso nos quedamos atrapados Poder volver Recuerda que has puesto un amarillo Mándame ese ¿Por qué se pone aquí? Sí, pues ahora como pasamos Riru y Odar Ambas Tenemos que usar Esta potencia Para llegar a No tenemos que usar ninguna potencia Porque si no Ahí no es como llegamos Nos chocamos contra la pared Voto por cortarnos las venas de la polla No, eso no es una buena opción Miquel ¡Dios! Que te he visto hostiarte Pero muy fuerte Esta es la quinta vez esta semana No, Miquel No lo hagas Pues... ¿Qué va a hacer? Cortarse las venas de la polla No, por favor Pobrecito Pero es que no veo como Ya podemos llegar hasta aquí Hay un portal Hay un láser por ahí Que nos hemos perdido Hay un portal Me he chocado contigo, creo ¡Hostias! Vale Problema resuelto ¿Cuál es el plan? El plan es... No morir Joder ¿Qué te parece un buen plan? Vale ¿Soy detrasado? Vale Espérate que ahora no sé Vale, ahora me tienes que guiar tú Dirás... ¿Cómo? Espera, ¿si vayas teniendo el portal rojo activado? No sé dónde está el otro Vale, pues necesito... Ah, espera, ya está, ya está, ya está Medio solucionado lo tengo Eh... Entonces, yo hago esto así Ya está, ya está Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Au 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 Coloca el portal rojo ahí Aquí el rojo ¿Dónde? No lo veo No te veo ¿Dónde estás? No se ve Ahí Muy bien Perfecto No, le he dado al otro ¿Dónde estoy? ¿Qué cojines ha pasado? ¿Qué? Pues el rojo aquí entonces Venga Au Vale, espérate que ahora En cuanto me posicione Au Au Me estoy chocando Te cago Au No, pero es que aquí estoy intentándolo de verdad Estoy intentándolo Pero no puedo No llego Ahora no llego Y antes sí que lo he conseguido Es que no lo he conseguido Es que antes Es que antes te juro Me cago en la Te juro que antes lo he conseguido De verdad De verdad Sí, sí, sí Que antes lo he hecho De verdad A ver, voy a intentarlo A ver Quita Que te quita la polla A ver, espérate Igual tengo que pillar más Son poños muy buenos Sí, es que el arte del clown Es importante hacer el arte del clown Ahora que tengo impulso No llego ¿Por qué no llego? Antes he llegado Por donde tenéis puesto el portal Que es más Pero es que por aquí es más fuerte A ver, pues Rasa, ¿verdad? Pon aquí el portal de abajo A ver si con Es verdad Que se llama portal Es que somos Es que Ah No Así no En el suelo Mierda El amarillo No No El rojo Ay Se llama portal ¿Por qué intentamos hacernos esto? Ya está Ya está Estaba bien depres... ¡No! Ahora no he podido Ahora me he quedado atrapado Ay, mierda ¿Qué he pasado yo? Hijo de puta He traicionado Espera Rasa, viene aquí un segundo You can't win I have the high ground ¿Sabes que van a hacer una serie de Win and the Obi-Wan En Disney Plus Más No A ver Y ahora hay que volver hasta allí Mierda Vale, necesito el portal rojo Portal rojo A3 Devuélveme a mi sub ¡Nunca! Vale Espera, ¿qué portal te había puesto? Mierda, me equivoqué de portal Recuerda, Miquel Nosotros ponemos El fun De refun Rosa Verac No puedo mal No te lo vas a creer Le he liado Necesito que vas a poner los portales Necesito que vas a poner aquí el rojo Que me equivoqué de portal Pero por fortuna creo que ahora estoy bien mal ¿Habrá salido bien? Con los nervios de punta No, Silo, pero es que vamos a perder a mucha gente Y no por diso Vale, ya está Ven para acá Ven aquí Ven conmigo ¿Eh? No se confunda Son risas nerviosas Son risas de ganas de matar Pasa por ahí Venga Lo sentimos mucho Tened paciente, por favor Somos retrasados Tenemos retrasado No, si no Si no Emovengador Muchas gracias por el follow Bienvenido No se si es el mejor No se si es el mejor Que Que nos diga Somos muy malos Pregunta Emovengador ¿Tienes cuenta de Stripbloods? Y te regalamos un par de copertitas Somos muy malos Todavía estás a punto Todavía estás Todavía puedes salir de esta aberración Correcto Hostia No No te preocupes Es gratis Te pongo el enlace De verdad te gusta esto Son estos tus héroes Que somos muy tontos De verdad Si Aquí hay una Una platafotina como de saltar Mierda Son buenísimos Pero no es lo bien No Somos muy malos Si si he visto la plataforma de salto Pero Tampoco sé muy bien que hacer con ella La verdad Tenemos este puente Entonces Hay que Creo que tienes que coger Y saltar hacia aquí Y luego usar la plataforma de salto Para llegar aquí Vale Pero me puedes repetir la parte de follar Coger Espero que Pokémon se te dé mejor Pokémon se dé la mejor Coques un Quieres uno aquí Y tiras otro aquí Aquí Y pongo otro ¿Dónde me has dicho? Aquí Saltas hacia aquí Y dentro Hay una plataforma de salto Correcto Entonces tú coges Y metes uno ahí dentro ¿Un portal? En la parte Sí, ahí Vale Amigo Y ahora pues bajo por aquí Si no me mato Y ahora activamos eso Venga Y ahora Debería de salir Hay un problema Hay uno aquí Hay otro aquí Me duele Me duele el costado Me duele el costado Ay Ay Bueno, a ver Voy a... Voy a... Vamos a ver O no O lo... A ver No, no, no Tiene que ser Tengo que meter uno Tengo que meter uno aquí No Anda, mira Y tengo que meter ¿Puedes llegar ahí? Me parece que no Que eso me lleva a la muerte Me conduce a la muerte Vaya horrible Esto no es comercial Es serio Sí, sí Salto aquí Me mato Igual si ponemos Espera 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 Te habías de echarme a fumar No, bro No fuméis Estoy Eh, a ver ¿Puedes meter uno aquí? Sí, puedo meter yo un portal Aquí A ver, sí Y otro aquí Sí, puedo meter aquí un portal Y aquí Bueno, supongo que hemos puesto un temporizador Otro Sí Vale Pues ya está Lo haces tú Tú ahora pasas por aquí Pasa por esa zona de ahí Y ahora yo te meto aquí un portal Ya está, ya está, ya está Vuelvo el para atrás Portal Meter uno aquí Meter uno ya ¿Cuántos tiene? Muchos Y ahora si vienes por aquí Y saltas No te mates Le metes tú ahí Y muy bien Tenemos un problema No te lo puedes ni imaginar Imagínate el problema que es Sí, me lo imagino Eh, vamos a ver Espera, ¿puedes meter aquí un portal? ¿Dónde? Aquí a... ¿Puedes meter un portal por ahí arriba? No vas a llegar No voy a llegar Eso está claro Pero si hacemos... Si hacemos... Si metes No, creo que si meto nada Creo que no puedo hacer nada Pero puedo meter un portal aquí ¿Has muerto? No, 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 pero casi Pero creo que si te meto Uno aquí No Si metes Mátate No, no, espera No, creo que sí Que tienes que matarse Eh, vamos a ver No, no A ver Pensemos con cabeza Voy a subirme a esta parte de aquí Igual desde aquí pudo Ver mejor A lo mejor Llegando Espera ¿Y si hago...? Eh, si meto un portal Si me... Hostia No, no No sé si va a ser No, no, no No funciona No hay nada Que podemos hacer aquí Tienes las bien Eh... No sé Piensa, Mark Piensa ¿Sabes cuánto mide? Si me parece que hay que esperar la calzada Sí Sí, le pongo ya Metes uno ahí Y otro ahí No llego Lo primero es que no llego Lo segundo no podría Está la pared Nada, hay que matarse Tienes que matarte Y... ¿Te acuerdas lo que nos ha pasado antes? Pues eso es lo que tenemos que hacer O sea, primero tiene que pasar el que no tiene que quitar los portales Y después pasa el que tiene que quitarlos Así que... Dicho esto Hora de reiniciar Quiero ser contigo Dejarse casi meterles un coscorrón Viajes rápido, tío Uno aquí Y otro aquí Vale, entonces Tienes ese pay puesto tú Pero nada, lo tengo que poner yo El... ¿Cuál te voy a meter? No, da igual Pude a los dos Pues meto ese Y necesitamos ¿Por qué estás en cundillas? No, no Te he metido por tal de aquí Creo que no No, no A ver Y otro aquí Meto aquí Y aquí Entonces tendrías que meter tú ahí atrás el portal, eh Sí Eh... ¡Me he caído! Creo que yo lo he perdido Yo creo que he perdido el portal, eh Sí, es que por ahí no puedes pasar Bien ¿Sabéis lo de la película de dos tontos muy tontos? A ver, no os lo quería decir Pero nosotros dos los protagonizamos Yo tengo un saludo No, Mikel, no ¿Por qué estás todo el rato en cundillas? Me veo bien, eh Estoy bien con cundillas Vale, entonces Tú activas eso Vale Tengo uno aquí Entonces Eh... Toma Te pongo eso ahí Te voy haciendo el plataformeo Poco a poco Esto de todo el estrés comienza a matar un nirunas Un sudoku no El sudoku Vale, yo ahora te hago Así Dios, yo te voy con cundillas todo el rato Creo que se ha bugueado Estoy cui... Estoy muy... Estoy siendo muy cuidadoso Ahora salta Vale, ahora salto yo Vale ¿Has llegado? He llegado Au Bien ¿Qué has oído de esto? ¿Cuál? No sé Es que es... Eh, no, eh He tenido una notificación Una notificación de... De Discord No, no De Discord no Yo te voy a decir Te veo en cundillas Te lo juro Te prometo Yo te meto el rato agachado Ay, Dios Lo que me duele el costado Esto no es sano Voy a morir ¿Te digo lo que no es sano? Que no es sano ¡Ay, no! ¡Mierda! Con cundillas Un puente con lágrimas Bueno Au Ya estamos ya Au 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 No puedo... No puedo pasar Falta calle Pero ya, pues Mete otro... Uno aquí No puedo El portal me lo impide O sea, el este me lo impide Pero si hago así... Posible Ajá Muchas gracias Ajá El portal truco Estoy tomando mira Al contento de lo que viene Pero ¿Estás seguro de esto? Correcto Que somos muy tontos De verdad Que cuando lo decimos No es por... No es por... Dios ¿Qué has hecho? Agacharme Hola Que no es por... Hostia, hostia Que me están agribillando Que no es por mentirte ni nada Pero que de verdad Que somos muy tontos Que no es cosa... Vale, espera Igual puedo... Vale Es que eso es lo que... Vale Te voy a quitar el portal Si mueres No es culpa mía Y puedo pasar No, no puedo más pasar Pero puedes hacer lo siguiente Puedes activar todo aquí Un portal Rojo Todo te lo aseguro Suena así Rojo El comunismo Ahora activa El comunismo es malo Cago en la mierda Rojo El comunismo es malo, tío ¿No te enseñaron eso En clase... En clase de... En las clases... En la clase de libertad No, por desgracia no El problema con... ¿Tú no tenías clase...? Dios, Dios, Dios Que me pillan ¿Cómo clase de libertad? Yo tenía clase de ética Yo no Yo tenía clase de libertad Y orgullo patriótico americano Bueno, eso también Pero... No, no, no Es coño Hay que meter... Si, tengo que meterle... ¿Dónde están...? Vale, aquí S ¿Qué es? ¡Hostias! No, 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 no... Vale, hay algo por aquí que puedes meter tú Mira, sí, aquí puedes ponerte un portal Y entonces lo haces aquí la otra barrerita Eh... Tengo que meterle un rojo No, clase de ética Ética, tuvimos Eh... Yo tenía filosofía Bueno, eso también En... Bachiller ¡JOS! Creo que algo ha fallado Soy de épica, hostia Clase épica, creo que algo ha fallado Clase épica, claro Entonces, una aquí Y otra aquí Nos conocemos ya esta parte Estudiar te sirve para algo Te voy a decir lo que sirvió estudiar Estudiar te sirve, a ver, es importante Pero creedme que en la ESO Y en bachillerato te enseñan muchas cosas Que luego no vas a utilizar y no necesitas Y de verdad, estaría mucho mejor Que centralizasen un poquito más Y hacer ahí Intento hacer chistes, pero Se sienta mal a insultar a uno en confianza No, no te preocupes, total Si son insultos inteligentes, sí ¿Qué hay que hacer, Rosada? Tienes que poner ahí un portal A ver, es ¡Hostia! Pues nunca estudié Pero el otro portal El que tenía el escudo Ahora mete uno aquí, anda A ver Pongo ese ahí Pongo ese ahí Vale Y ahora tú metes uno aquí Tengo que meter Lo que pasa es que si no nos... Tengo que meter el rojo ¡Hostia! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me pide! Lo que pasa es que van muy rápidos Ahora que... Tengo que ir muy rápido ¡Vamos! ¡Entra, entra! ¡Va, va, va, va! No, pasa tú primero Si te matan A mí me han matado ya, eh ¿De verdad no te han disparado? Sí, sí, te disparan Pero no te dan Te lo hemos hecho mejor ¡Eeeeh! ¡Ah! ¡Ah! Ya está Eh... ¡Va a matarlo! ¡Hostia! A ver Yo sé, ve... Soy la oruguita El que me maten me excita ¡Ay, Dios! ¡Que me matan! Neces tú un portal aquí Ya hay un portal Lo que no es ese ¡Corre, perra! ¡Corre, corre, 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 corre! Se intentó ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Este bien está muy bien ponerlo ¡Ay! Eso es Eso es lo que yo quería ver Un portal en condiciones ahí hecho Ahora necesito subir de alguna manera Pero va a ser así Sí, pues creo que no puedo Sí, sí, sí ¡Hostia, sí! Y ahora ¡Ay, ay, ay! Me están acribillando Pero si yo hago... ¿Qué portal tengo puesto aquí? Si yo hago este Y tú pones aquí el otro Lo he roto ¿Dónde? Sí, creo que lo he roto Mierda Eh... Vamos a ver Mierda Vale Un segundito Ahora Vale Y ahora corre para salvar la vida La cobertura La cobertura Solo tenemos un problema Nos hace falta bolas Puedo poner mi bola Pero creo que no funcionaría Necesitamos otras bolas Para meter Eh... Ah, espera ¿Puedes cambiar esto de alguna manera? Puedo Acercar esto Y tú podrías acercar eso No tienen bolas para pasar correcto Ah... Pero no puedo tocar eso A lo mejor uno de nosotros se tiene que sacrificar Vale, pues... ¿Puedo pasar por aquí? No No Pues... Entonces quítame la barricada Que eres tú que la tiene Y yo me mato y te la pones tú ¿Listo? Eh... ¿Qué, qué, qué? Que quites la barraca Eh... Y la ponga dónde? Espera De hecho Vete para allá No, espera ¿Dónde cae la bola? Para saber dónde va a caer No vaya a ser que caiga en ácido ¿Caiga aquí? Ah, pues entonces quédate aquí Y... Nada más quitar la barricada La vuelves a poner Para que no te disparen Eh... Vale Entonces, ¿listo? Ya ¡Ya! ¡Déjame pasar! ¡No! Me traicionó Me traicionó Podría ver... ¿Puedes creer que lo dices? ¿Te puedes creer que lo he hecho sin querer? Ya, ya La traición La traición La traición no será perdonada Eh... Ahí está aquí ¡Ya! ¡Le he pegado la bola! ¡Le he pegado la bola! Bueno, no, pero... Cuidado que te caes No solo son las bolas Vale, ¿y ahora cómo hacemos esto para no morir? Vengeance Estoy ayudando a notificaciones Y no sé de qué son Yo tampoco Y no sé si es porque el portátil se está fundiendo Solo te diré una cosa Mark my words Vengeance will be mine ¿Qué? Eula ¿Sabes que no juega a Genshin Impact, no? Ya ¡Au! ¡Ay, por Dios! Menos mal que lo hemos conseguido Mira, el día que tú juegues a Warframe Yo jugaré a Genshin Impact ¿Y quién ha dicho que no veíamos jugar a Warframe? No, no, el día que tú juegues a Warframe Yo jugaré a Genshin Impact ¿Qué te parece? Vale, pues si te digo yo que ya he jugado a Warframe Pero lo jugaremos pronto ¿Quién sabe? No, no, no En plan Directo de Rando Warframe Sí, pero había uno que tú querías probar o así Y dijimos de hacerlo juntos ¿Cuál era el que querías tú? Dije muchos Y de hecho tengo una lista con juegos que están de oferta En Steam ahora mismo por las ofertas de verano Está audio No, pues no se puede ser Creo que se vuelve a escuchar un poco de tu lado Pero bueno Lo hacen genial, síganos, sí Gracias, pero no Pero somos muy malos Recién se arrancó los pelos Y se quedó calvo del estrés El sufrimiento acabará pronto ¿Tú crees? ¿Qué me indicas que haga ahí? Nada, sin más Me ha apetecido Perfecto Y estoy intentando interpretar las señales Pero no sé ¿Por qué pones ti? Cuando puedes comprar Instant Gaming Correcto, es verdad Recordad que tenéis ahí el código de Mikkel De Instant Gaming Para que os salga más barato las compras Y ahorraos unos cuantos eurillos Más barato Si el juego Uno de los juegos que estoy pensando Decirte Es uno que vale Dos euros Perfecto Es que estoy intentando aquí Hacer maniobro Ahí está Creo que van a cribillar a tiros No estoy muy seguro Mierda Mierda Mierda, 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 mierda Mierda Vale, hay algo por aquí para seguir volando Hay una cosa por ahí Esto ¿Dónde? Vale, pues Entonces tengo que poner El... Vale, tengo que subir rápidamente Y poner El portal Creo que tengo que hacerlo Creo que tendría que hacerlo yo No No Si lo haces tú Entonces... Ay A ver Que tengo que conseguir hacerlo bien a tiempo Marino Ay No, no No me hagas tiempo Me va a matar Lo hay que así Uy Me lleva una torreta conmigo Ja ¿Qué? Tengo la torreta Mira ¿Me ves? Tengo una torreta ¿Qué? Tengo una mascota ¡Bien! Tengo una mascota Tenemos una mascota Sí, pues ahora como pasó Ah Tú Sigue el mismo procedimiento Que he hecho yo Porque ya la mascota No te va a disparar Creo ¿Me puedes apuntar? Sí Pero creo que no pasa nada A ver Si te quitas el portal Creo que no Creo que está Muy en pánico No te va a apuntar Bien Vamos a hacer como en el Como en el trailer de Smash ¿Qué trailer de Smash? El que presentaron al luchador de Tekken Que tiraba a los estos a un volcán Esa mascota Es por un chiste de Tekken Que en el primer juego Te tiraban a uno Luego en el segundo juego El otro El que se había caído Le tiraban Y luego así Unas cuantas veces Ya, ya Eso mientras hay unos ciborgs Hay unos ciborgs rusos Hostia Con potencia para destruir asteroides Es demasiado ánimo Mira, torretas Es demasiado Sí, lo que pasa es que Kirby Sí, lo que pasa es que Kirby sobrevivió Porque Kirby es porque es un dios de la destrucción Ya Es que te he agachado como se ve el Call of Duty Es que activa ese botón, por cierto Igual si la pones un poquito más arriba no te darían, también te digo Tonterías Tonterías Los hombres de verdad se agachan Los hombres de verdad reciben los disparos de frente Es malo Pero pon un poco más Ahí, ahí mejor Usted es una persona horrible Ya lo sé Los hombres de verdad El retraso ¿Qué activa esto? Todo esto Vale, eso es lo que activa Yo creo que lo mejor es coger y agacharse como he hecho yo Yo creo que lo mejor es coger y agacharse como perras Miquel, tu actitud me oprime Te estoy viendo morir mucho Y una muy sangrienta Vale, así Vale, no me puedes golpear Entonces, eso activa eso de ahí Pero eso de ahí, ¿qué activa? Ah, mira, un portal Un portal Ya me pueden dar desde aquí ¿Te pueden dar desde ahí? Eso, distrae Sí Así yo puedo ir a hacer Hostia, vale, vale Ahí, ahí, ahí Me pegan No sé de fe Ahí, me están pegando Ah, espera Espera ¿Y si hago? Ahí no No, 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 no No eres Estaba pensando Vale, igual ese trozo de portal Les puede dar Soy entrevista de streamers chiquitos Que hay tan cuidados especiales Ay, por Dios Eso hace años solito No, y además literal Y además literal Tú no te imaginas La de veces que me corto Con puto papel Que me ha quitado No A ver, ¿cómo quitamos esto de en medio? Espera Mantén ahí Mantén el botón Mantén el botón Mantén el botón ¿Puedes mantenerlo? Vale Estoy en el botón Vale Pues Distráeles Como puedas Vale Me rega la vida He llegado He activado algo Anda, mira Pelotas Pero han quedado todas al suelo Pero caíen todas al suelo No sé por qué quisiera activar pelotas Aunque lo susto Me parece que está aquí ¡Hostias! Te he dicho que te pueden dar Sí, sí Sí, me pueden dar Me pueden dar Ay, ay A ver Esta hora que teniste un poquito mejor colocada Ahí A ver, yo veo una Veo una torreta Yo veo muchas cosas Entre ellas Muerte A ver, creo que ya está Pero no sé A ver, no sé ¿A dónde hay que echarla? ¿A dónde hay que echarla? La pelota Pues no lo sé Hay que hacerla rebotar ahí Hay que hacer rebotar la pelota Ahí No Sí Yo creo que hay que meter un portal ahí Claro, pero Por eso hay que meter ahí un portal Pero ¿Pero a dónde es el portal? Te voy a quitar esto Te voy a quitar eso Y te lo voy a poner Justo No puedo Ahí Para que nos bloqueen los tiros Porque de verdad Vale Antes no sé cómo lo puse Que bloqueaba todo Así igual Así mucho mejor Por favor Y ahora Pues vas a tener que ir tú Porque he puesto yo el portal de la barrera Mierda Mierda Pues toma Te lo dejo a ti Pasa No proteges una mierda Lo sabes, ¿verdad? ¿Estás dando mi protección? No fumes si me siento decepcionado contigo Ahora ni para saber Ah, yo creo en ti Vale Chocan en las pelotas Y hay que Hacer que Que vayan a algún sitio Esas pelotas Te apelotas No Muy bien Entiendo que hay una torreta Me están mirando con cara de muy mala hostia Vamos a ver Primero eso Hay que colocar algo No Hostia Ese no era el camino Yo también lo intenté Pero no No es el camino Vale Si quieres puedes hacer que tus pelotas toquen mi pereneo No, gracias ¿Las estoy tirando? Espera ¿Puedes hacer? Te iba a decir A lo mejor así ¿Puedes usar las pelotas? ¿Pelotas para tirarlas? Sí Hay un cubo de compañía Bien Pero ahora ¿Cómo cojones Le do Hago para darle al otro? La entrevista médica Estaría bien la verdad Este ¿Aquí? Oh Sí Venga Derribado Dado y derribado Bueno Ahora ¿Cómo cojones Lo hago? Ahora ¿Cómo ? ¿Cómo ? Necesito Espera Aquí hay un ¿No puedes colocar aquí un portal? Justo ahí Sí ¿Cero? Ah no, no, no puedo Porque hay un cristal Mierda Pues eso significa que Tengo que hacerlo Pero Vale Voy a intentar hacer una cosa Si sale mal Recordadme como un héroe Mierda Vale Dispárale Dale al botón ¿Dónde? Ah vale Al botón Sí Dale al botón Pues a curar Graciano ¡Sí! Sí Ahora ¿Cómo pasas? Con el poder de la imaginación A ver Si Mites uno aquí Y otro aquí Muero Pero si Inténtalo Bueno Pues Eso es muerte Espera No Usa Usa el botón Usa el botón Te van a dar Sí Sí Pero aquí está ¡Ay! Mierda Quería coger el cubo de compañía Ah vale Hay una pelota Hay una pelota aquí ¿Sabes si se ha integrado la pelota? Porque si se ha integrado Que la has activado Oh Tengo el cubo Ya Y a mí ¿Y a mí qué? El que no tiene que tener Soy yo Es más importante Mírale Qué carita Por favor Qué mono Te recuerdo No te burlo No piensas más Y a Lo necesito tener Yo El cubo de compañía ¿Qué haces? Estoy pensando Como No, no, no No piense Simplemente Vuelve a activarlo Y esta vez Cogeré yo el cubo Vale Sale muy rápido Dale otra vez Nos están acabando Las wayfus Lo tengo Y también está muerto Espera 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 ¿Puedes meter Alguna barrera Para bloquear Los tiros? En plan aquí Eso te iba a decir Igual Está listo Para que te den Espera Activa tú ¿Puedes poner aquí tú Un portal? No, espera Sí, puedes Tienes que meterlo tú Claro Y otro por aquí No, no funciona Si rebotan Ah, espera Espera Sí, tienes más tiempo Dale, dale Se ha perdido algo ¿Dónde está? No lo sé No ha salido nada Dale otra vez ¿Qué pasó ahí? Vale Que cae directamente al agua Espera Si lo pongo un poco más bajo No, si lo pongo aquí Dale Debo pillarlo ahora Bueno ¡Ay! ¡Mierda! Se me escapó Dale No pasa nada Lo conseguimos hacer hoy Lo tengo Tengo el cubo 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 de compañía Ya está, ya está, ya está Ya está ¿Te imaginas que no se ha resolvido así? Lo hemos resuelto así Creo que esto lo hace el juego Lo de las TINININ Porque yo también la escucho No, creo que es el juego El que hace eso Porque yo también la escucho El TINININ Se me trabó banda No te preocupes Solamente hemos sido muy estúpidos Durante Hora y media Que por cierto El otro día en dos horas Nos pasamos dos niveles ¿Eh? No te oigo No te oigo No, no ¿Cómo que no me escuchas? Cuando se está cargando el juego Creo que no te oigo Vale Pues ¿Ahora me escuchas? Sí Vale Que ayer O sea, lo de ayer El otro día en hora y media Nos pasamos dos Recorridos Hoy O sea, ayer en dos horas Hoy en hora y media Todavía estamos en el primer recorrido del día Joder Muévete maldito gordo Yo no digo nada Pero Es posible Que esto no vaya bien ¿Por qué lo dices? ¿Por la música? ¿Por la música que da miedo? ¿O por los rayos láser? Por el tiempo Gordofobia van ya, tío Resavera es gordofo O sea, me ha insultado Pero lo peor es que tienes razón Que estoy gorda Así que no le puedo hacer nada Anda, mira una pelota Mira un láser 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 bonito Vale No sé qué intentas ¿Cómo has tirado la pelota? Yo no he tirado la pelota Pensé que la habías hecho tú Ah, está solo Perfecto Espera ¿Puedes activar ahí algo? Voy a meter dos portales aquí Guay No sirve de nada Pero perfecto Espera Vale Ya está Pues lo hemos solucionado Pásame esa bola Pásame esas ricas bolas Muchas gracias En ese momento Que vayan bien Muchas gracias por pasar a terracial Me cago en la hostia ¿Qué has hecho? Que si la bola toca cualquier cosa se destruye Literalmente ¿Has metido eso? No, no, no ¿Quieres decir que las pelotas Tienen un sentido No quieren vivir en este mundo? Por la cantidad de chistes Obstenes que pueden hacer con ellas Que básicamente es Porque estamos nosotros Exceso de IQ ya, tío Offline Oh no Online Vale No sé para qué quiero hacer eso Pero bueno Pero lo quieres hacer Y lo sabes Ah mira Alguna pelota Pero no has cogido el portal Ah vale Tiene que haber Porque nos lastramos mutuamente Espera ¿Puedo desde aquí saltar? No Vale Es igual desde aquí Vale ¿Tengo gordo? A ver ¿Puedo pasar? Yo puedo hacer esto Pero no veo que Que No puedo hacer eso Pero hay algo que puedo hacer yo Desde este lado ¿Puedes poner tú El rayo en algún sitio En el que yo pueda acceder A él Y pueda crear Creo que a lo mejor Tenemos que Creo que tenemos que parar Espera ¿Aquí? Ven una pelota Y otro aquí A lo mejor ¿Puedo parar la pelota? Ah Mira Sí, mira Ha salido rebotada Espera Sí Sale rebotada Y tiene que salir En otro sitio A lo mejor aquí Igual La puedo Ok Ha sido muy rebotada No, creo que para allá No es la solución ¿Puedo coger la pelota? Sí, ahí que ya tengo un portal puesto Tengo un portal aquí Y aquí puestos O sea A ver Aquí y aquí Ya tengo portales puestos No, a ver No, a ver Oh, espera Espera Sí, 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 sí Haz eso Y ahora Hace un cambio rápido Para que te Eh, hacia de aquí Sí, es decir No, no O sea Activas eso Creo que lo tienes que hacer tú Creo que lo tienes que hacer tú Yo que Si yo aquí desde aquí No puedo hacer nada Solo puedo encontrar un portal Me refiero que Igual tienes que hacer tú El cambio De ponerlo justo aquí Para que caiga la rampa Es a lo que me refiero En plan Así Y rápidamente Haces cambio ahí No está la pelota Ah, espera Que se me ha quitado el portal Vale Ya, ya, ya Ahí está Ahora No, pero Porque te cae a ti No, pero lo activas ahí abajo Ah, vale Eh Porque no es que cae así Rebota hacia abajo Es decir Sí Los colores de izquierda y derecha Que aparecen en la mirilla Son donde está el ratón No sé si te habías dado cuenta No Te lo digo de verdad Cae ahí Pero luego cae aquí Rápidamente El portal este Sí, a ver Dime cuándo cae A ver Eh Bueno, cuando la vea rebotar En cuanto la vea rebotar Cámelo ya A ver Yo te aviso Cuando la vea rebotar Te indico para que veas Ya Pues ha tocado Tiene que ser un poco más arriba Vale Pues Misma operación Ya lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vale Dispararé Y no puedo hacer nada Y Ya Perfecto No, no, no No cruces Tú no Tú no cruces Tú mal Raza Mal Ahí Ahora sí Hostia No lo hemos pasado Una Dos Tres Bien Bridge Control Quality control Perfecto Hola Las leyes de la física No se aplican Las leyes de la física No se aplican Lol Que cocon se acaba de pasar A ver Tenemos que encontrar Un Un sitio donde utilizar Este puente Y lo acabo de encontrar No puedes meterlo más arriba Ahí está Pues no Que no llego Tú Ya Es que tenías que estar encima Pero creo que no es una solución Mételo para abajo No puedo No Te irías Ahora Vale Bien Sube Pero da igual No 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 Pon 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 Eh Eso no No me sirve de nada Eh Podemos No podemos Bájalo Espera ¿Dónde has activado eso? Eh Baja 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 el ponte un poco ¿Cómo que baja el ponte un poco? Antes lo has conseguido bajar Sí Bueno Antes porque lo he desactivado En plan Lo he activado así Y ahora A ver A ver Un segundo A ver Ahí hay un Este A ver Los activo Y ahora Gracias Pero eso no era lo que estaba mirando Y ahora lo activo así Ya está Pero no Hasta arriba Sí Pero Antes llegaba el láser Porque el guía del láser Llegaba por el otro lado Ahora no Sí Sí No 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 Tío Súbelo un poquito A ver A ver Súbelo un poquitín Y ahora llega A lo mejor Si nos agachamos ¿Cómo? Pero si Antes lo intento Y no he pasado Porque estoy gordo Por eso te he dicho Que tenías que subirlo O a lo mejor no Es la gordofobia No, no A ver Ahora desde aquí Podemos pensar Con mayor claridad Desde aquí Tenemos Y vuelvemos a chonquear A ver A ver Desde aquí Tenemos que saltar Aquí Usando alguna Algún tipo de propulsión A ver Lo primero que tenemos que hacer Es que creo que no estamos Adelantando mucho A los acontecimientos Tiene que haber algo De salto No Es que ya está Mira Ahí está la salida Ahí está la exit Sí Sí, sí, sí Pues como Como saltas Aquí Quiero decir No creo que llegues Desde aquí A no ser de keko Lo primero es que estamos Haciendo a solucionar Un puzzle De una manera que no De una manera que no conviene Y más portales También te digo Aquí se puede poner Otro portal Ahí arriba Se puede poner uno Vale Hemos llegado aquí Usa uno Tengo que quitarte El portal Un momento Espera un momento Estoy de arriba ¿Arriba dónde? Ah Sí, sí Creo que ya sé cómo es Ya Pero el problema está en que Ah, espera No, no, no Coño Que puedo ir por otro lado Porque yo Porque yo Ahora mismo Tengo Estoy a una altura Y puedo ver Aquí Y aquí Ajá Eh Tien Eh Estoy yendo, estoy yendo Que no me acordaba Que podía ir por Otro camino Que yo soy un poquito Especialito Que por aquí hay otro camino Puedes meter uno ¿Puedes meter uno aquí? Eh Podría Pero eso implicaría Que nos mataríamos O puedo A lo mejor Si somos muy A lo mejor Si soy muy rápido Podemos llegar ¿Pero qué es lo que quieres meter aquí abajo? ¿Un portal en vertical? Un portal aquí Y otro aquí Y con la velocidad salir disparados Espera Indícamelo por favor Con Con señas Un aquí Y otro aquí ¿No? Sí Y de la caída salimos Vale Pero le veo una pequeña fisura a tu plan Tenemos que caer ¿Cuál? Tenemos que caer justo ahí Creo que podemos Vale A ver A ver ¿Cuál es la manera más rápida de activar estos? Debería Creo que va a dar igual Porque haga lo que haga Se va a cambiar A ver ¿Cuál es el que tengo aquí? Pues esto es el azul Así que Debería poner rápidamente El Vale Primero Voy a intentarlo Llegao Sí Pero al sitio que no tendría que salir Estoy aquí abajo Pues sí Pero más o menos Estoy metidísimo A ver A no ser Es un comiazo Es un comiazo Sí, hombre Hemos adivinado algo Hemos aprendido de física básica A ver Eso nos falta la cuántica No me hables de física cuántica Anda Están todos con cara de póker Muy enfadados Porque no sabemos hacer esto Oh, ya sé cómo Ya sé cómo Vale Volvamos a la parte de arriba A parte de arriba Como estábamos antes Ya sé cómo Tenemos que hostiarnos en mitad del aire Por eso hay dos campos No sé si me he explicado Sí Venga ¿Estás aquí? Pero no Sí, estoy aquí Vale Entonces Has activado Ahí está Entonces Vamos a la parte de arriba Ya lo he visto Igual no es la forma correcta Pero es la forma Giuseppe Si la forma Giuseppe funciona Es la forma correcta Entonces Lo que tenemos que hacer ahora Es un trabajo coordinado Es decir Yo pongo aquí por ejemplo Y tú te pones ahí En tu plataforma En la 2 ¿Lo entiendes? Entonces Sí Hay que colocar rápidamente Un portal ahí Y otro portal justo debajo Entonces tenemos que coordinarnos Y agradecer a la de 3 ¿Vale? Que hay que coordinarnos O sea, primero el portal de allí Y después el portal de abajo ¿Vale? Lo veo bastante Complicado Pero es lo que hay que hacer Es lo que hay que hacer ¿Estás preparado? Espera que me ponga bien Vale Voy a intentarlo A la de 1 A la de 2 Y a la de 3 ¡Ey! ¡Hostia! Perfecto Solo nos hemos roto Los circuitos integrados ¡Ay! ¡Hostia! Este es el necdotari Furrotrapanari ¿Qué? Furrotrapanari ¡Tengo el porno! ¡Tengo el porno! ¡Tengo el porno! Este es el necdotari Furrotrapanari ¡Loli! ¡Pero que está en la de 2 Y la de 2 ¡Tengo el porno! ¡Suscríbete! ¡Au! ¡Ya! Soscríbete ¡Ya! ¡Oscríbete! ¡Y la de 2 Oye! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! Bla... 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 ¡Ya! ¡Au! yo por dentro si tendiendo puentas mando un logro anda mira, hay que ir para allá abajo porra sabrá que te parece si lo dejamos por ahí nada, nada, una más ¿qué hora es? son las 6 y 20 y luego tengo que hacer directo a las 9 y media por eso bueno, supongo ¿qué te parece si lo dejamos hoy por aquí y otro día cuando puedas quedar volvemos a hacer menos sabes que estoy de vacaciones, ¿no? que ya me han dado las vacaciones ¿estás ya de vacaciones? pues felicidades, a tope sí, me las dieron ayer pues a tope pues cuando quieras podemos volver a quedar sí y nos seguimos matando en cooperativo es para un momento, ¿esto era cooperativo? yo pensaba que era un tiki yo pensaba que esto era competitivo, hardcore además, extremo 360 no scope, one hit 100% mega hostia, sigo andando yo más que tú, eh ya, estoy gordo puntos de colación científica 1.530 ¿no era Battle Royale? no espera, antes teníamos menos y pico portales colocados yo tenía menos hostia esta mañana esto, antes estábamos en 390 dios abrazos dos no, solo dos pone solo dos oh dame un abrazo bien entonces dejamos esto yo no he dicho que es cáncer ¿de quién quieres que le hagamos una raid? yo no te he dicho que es cáncer es corona mía, bueno, estoy inmunita es pestilencia bueno eso es otra cosa ¿de quién quieres que hagamos raid? ¿alguien que esté comportando? tal vez te da igual no, 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 que luego nos verá no nos verá y nos dirá cuenta estos tíos tienen un problema mental muy grave joder ya voy, esta noche tocó Inazuma no, así que perfecto ¿será fútbol con...? ¿queréis? ¿entonces queréis...? ¿qué queréis...? ¿que streamer queréis ahora para la raid? si queréis más portal, os envía portal y si queréis otra cosa, os envía otra cosa tenemos por aquí Genshin, Pokémon, Smash Bros Guild Gear, Mario Golf, Detroit, Zelda, Scarlet Nexus ¿te salí de Scarlet Nexus? sí, sí, ya sabéis ostia, hola Renzo lo sentimos mucho, pero estamos a punto de irnos sí, bienvenido Renzo ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? estamos a punto de hacer una raid si quieres proponer a alguien para raid, adelante lo sentimos mucho no es nuestra culpa que seamos tan retrasados aparte de eso hemos tardado como muchísimo en hacer esto pero muchísimo por eso, ¿quién queréis que hagamos una raid? vamos a ver a quién que más se comportan no, no, que luego nos ven los malos que somos ¿para qué? si ya saben que somos malísimos miren, aquí alguien hace un especial directo extensible vamos a hacer a él como aquí vamos allá, se llama chen7 y ahora veréis auténticos profesionales y auténticas personas buenas jugar portal cooperativo nosotros éramos unos mierdas así que muchas gracias por estar en el directo de hoy guapos un besazo para todos y nos vemos esta noche o sea, a las 9 y media hora española lo que será dentro de unas 3 horas básicamente en 3 horas otra vez en directo me cago en la mierda dentro de 3 horas pues nos volveremos a ver en directo con el Azuma así que es un placer y nos vemos guapos en Azuma no nos darían bolis mentales que eso por lo menos se me da bien jugar aunque empecéis un poco dividir con el ratón inicia el raid allá va creo que justo no se acaba ahora